Como un logro importante pero que no significa terminar con la lucha de disponer con actividad caminera, al menos en el nivel básico, definió el vocero de las comunidades de la península de la Cuy, la ratificación por parte de habilidad de la adjudicación favorable del proyecto de pavimentación asfáltica de la ruta de 7 kilómetros que va a conectar las comunidades Denal, Yuste y Agui, zona de alto interés turístico-cultural para la comuna de Ancud en el sector de la península de la Cuy. Efectivamente se autorizaron más recursos, 1750, que era la menor postura de la empresa que licitó con los anteriores recursos asignados. Por lo tanto se llegó a un acuerdo y ya es oficial. Hace poquito tuvimos una reunión acá con el dueño de la empresa, don Luis, de la empresa que se adjudicó la obra. Y esa es la buena noticia que tenemos. Este mes, que ya se está finalizando, se están firmando los contratos de realidad con la empresa nueva. Y en febrero se estaría ya ejecutando la obra, que es una gran noticia, no es para solamente la comunidad, porque aquí tenemos un fuerte, que es el más importante sur de Chile. No olvidemos que después de Valdivia fue Agui, fue la comuna de Ancud, y después estamos hablando de Bulnes y Magallanes, todo que se fue conquistado por los chilotes, así que fue mucho después. Esto es lo más importante. Por lo tanto, culturalmente, turísticamente y por dignidad, porque la gente merece respeto, debe tener los caminos asfaltados. Si bien el anuncio del pronto inicio de las obras es motivo de satisfacción para las familias del sector, no es menos cierto que no todas las necesidades se resuelven con esta intervención, motivo por el cual ya se trabaja la conformación de un referente comunitario mayor que impulse la gestión que permita atender otros tramos camineros de esta zona. Nosotros vamos a seguir insistiendo con los demás caminos, Balca Cura, Chay Cura, y después viene, también tenemos los sectores de Pumillagüe, una ruta que se quiere abrir de la Jaflan-Caucaco, que me parece muy bien, alternativa, en vez de Lechagua, también otra que es de las huachas de Cocotué hacia Cheput. O sea, si tenemos playas, tenemos fuertes, tenemos paisajes, tenemos un montón de cosas, muy, muy, que es una tremenda fortaleza, no podemos seguir con esta pasividad. Vamos a seguir trabajando por otras cosas, ahora vamos a tener que ver el tema del agua potable, también vamos a traer a la huache del gobierno, vamos a tener directamente con el gobierno regional, porque de repente cuando tú golpeas muchas puertas, mejor a la cabeza, al tiro, porque son ellos los que, ¿cómo se llama?, se otorgan los recursos. Nosotros tenemos un contacto directo con los consejeros regionales. Y en esto quiero destacar al señor Andrés Ojeda, que siempre ha estado en terreno, ha demostrado una tremenda capacidad, un tremendo compromiso, y ha estado donde las papas queman, y tiene muy buena llegada con las autoridades. Y eso es lo que sirve, lo que es efectivo, porque el resto es pura cosa de palabra, y al final no llegamos a nada concreto. En los próximos días se informó en el mismo sector de Agüe, se espera la presencia del director regional de Vialidad para entregar detalles del proyecto y la modalidad de intervención de las obras, para que los vecinos del sector reciban información directa y a su vez formulen las consultas pertinentes para facilitar así la concreción de los trabajos.